¡Mira, mira, mira cómo calienta el de Osasuna! Chicos, vamos a ver. Vamos nosotros, ¿vale? Y vamos a comentar, como siempre, vamos a recordar unas pequeñas normas que vamos a seguir para hacer en el querido divertido, a la parte segura, ¿vale? Todos tenemos un periódico, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sí? ¿Para qué lo pintamos? Para guiar al toro, para llamar su atención y también para cantarle al santo, ¿vale? Vamos a intentar no utilizarlo para pegar ni a otros niños ni al toro, ¿vale? Intentamos no agarrar al toro, ¿vale? No lo tocamos, no lo agarramos, no lo empujamos, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!